Haz tomate de esta manera la próxima vez que tengas en casa. Para iniciar nuestra receta, tomaremos un tomate y lo iremos partiendo en rodajas finas. Esta es una forma muy deliciosa y única de comer tomates. Sé que te encantará el resultado. En una vasija vamos a partir tres huevos que deben estar a temperatura ambiente. No creas que por llevar ingredientes tan básicos será una receta simple. Siéntate y espera. Verás que será toda una exquisitez. Cuando los huevos estén batidos, condimentamos con sal, ajo en polvo y una pizca de pimienta. Pondremos a un lado mientras vamos picando un manogo de cilantro fresco. Ve contándome si es la primera vez que ves una de mis recetas. Si es así, al final quisiera que me des tu punto de vista. Traemos nuevamente nuestra mezcla y agregamos el cilantro que habíamos picado. Ahora, batimos todo muy bien para obtener una mezcla homogénea. Ahora, tomaremos tres cucharadas de avena y también la agregaremos. Y terminaremos de mezclar muy bien. Ponme esto a un lado y vamos a la sartén. Allí pondremos un chorrito de aceite de oliva y lo vamos a esparcir muy bien. Incluso puedes poner mantequilla. Pondremos una a una las rodajas de tomate. Cuéntame de qué parte del mundo ves mis recetas para poder enviarte un saludo especial en la próxima. Agregamos la mezcla con los huevos que habíamos preparado anteriormente para luego esparcirla muy bien. Mientras tanto, iré saludando a Octavio Gómez que nos mira desde México, Rosabna Yuchina que nos mira desde Bolivia, y Flor Agudelo que nos mira desde Colombia. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por siempre ver mis recetas. Un abrazo muy grande. Ahora dejamos cocinar alrededor de 10 minutos tapado y luego con la ayuda de un plato le daremos la vuelta. Es el momento de ponerle más sabor a esta delicia. Agregaremos queso mozzarella rallado o el queso de tu preferencia para que el sabor pueda incrementarse. Esta receta es muy deliciosa. Es fácil de hacer y con ingredientes que tienes en casa. Además, será un sustituto ideal para la pizza. Cuando se haya derretido todo el queso, será el momento de sacar y servir esta delicia. Miren qué deliciosa receta hemos hecho con tomates y huevo. Es una receta ideal para compartir en familias o entre amigos. Para mí es un sustituto muy bueno para la pizza, así que no dudes hacerla en casa y disfrutar de esta receta. En casa hemos amado el resultado. Yo espero que puedas hacer el tomate así la próxima vez que tengas en casa. Si te ha gustado el resultado, llévale esta receta a alguien más. Y además, califícala del 1 al 10 para saber qué tanto te ha gustado. Hasta el próximo video.